Hemos llegado aquí en nuestra habitación, bienvenidos a otro video, llegamos de noche aquí al hotel de Cancún pero felices, contentos, motivados para mostrarles una noche más, entonces para que no se pierda la emoción de todas maneras este video también lo estaremos haciendo en el canal de Kato, este es en el canal mío en el canal de Kato, en el tuyo vamos a hacer un tour completo aquí se abre con una tarjeta, es un hotel padrísimo, barato, bonito, ahí sí que el hotel se llama hotel cavia, pero lo pueden llamar el hotel las 3B, barato, bonito, que más? barato, bonito y bueno ok, o sea, aquí ya no usan llave, puro lector ya está bueno pues mi amor, wow, bienvenidos a nuestro penthouse, house pens alán, que bonito mi amor, calidad hasta aquí va ah, y tiene aire, y tiene tele, y tiene espejo, una refri también wow, y tiene teléfono, y luces arriba, ay Dios mío, esto me va a dar un infarto mi amor, me va a dar un infarto wow, que es el traumarete? si, se traba mi mascarilla, ok, bueno, aquí, oh, wow, no puedo encender la luz aquí mi amor? si, wow, hay un closet, wow, una caja fuerte, wow, aquí voy a guardar mis 80 millones de dólares que traigo son casacas, son casacas, y aquí está nuestro lavamanos, wow, que bonito y aquí está nuestro baño, mi piel morena wow, aquí está el baño, wow estoy emocionado, más emocionado que la primera vez ¿cómo no estás emocionada? si, estoy emocionada, solo termino de acomodar ordenar, ah lo que pasa es que traigo un montón de monedas que, que vienen de aquetzal y vienen de aquí ajá entonces estoy tratando la manera de poder acomodar apartar una vez el dinero, porque ahorita no tenemos tenemos 45 minutos para cambiarnos y después tenemos que salir a comer a comer, entonces por eso quiero ordenar mi dinero y así ya me voy eso, fíjese que algo que me gusta acá a ti yo soy muy desordenado, bastante ahora ella es totalmente diferente ¿verdad? sin importar el cansancio, ordena todo y pues ya se va a dormir si hoy vamos a ir a comer al parque de las palapas si, me iba a pagar allá en un baño con este, ve mmm, con un quetzal con un quetzal ah, ladran lo bueno que aquí en Cancún andan en, o sea no es el objetivo de decirlo así en mala onda pero aquí andan en traje de baño andan con shorts cortos shorts grandes descalzo, andan algunos turistas y aquí nadie te dice nada nadie te está criticando nadie te, ay que aquí el es morenito que aquí el es blanco aquí el es chaparro nadie, mire que aquí el su, su descalzo a su, su marca de zapato el chafa aquí nadie, nadie, nadie nadie te dice nada contento ¿verdad? entonces ah, aquí están las gavetas voy a quitar las gavetas sí, bueno ¿vas a ordenar todo? pero solo medio porque como tenemos que irnos sí, pues vamos a esperar que Katy lo ordene después del hotel decidimos venirnos hacia acá al centro de de Cancún eh, donde por lo regular hay mucha música hoy como no es un día donde se vea mucho movimiento pues ha estado tranquilo, ¿no? y voy a mostrarle hoy voy rumbo al parque de las palapas Katy se lo comienza yo vine acá a distraerme un rat para yo creo que hay mucha gente bueno en los comentarios he visto mucha gente que he estado comentando oh, yo soy de Cancún ¿verdad? quedamos en vernos con unos suscriptores el día de mañana tenemos unos suscriptores en Tabasco pero como venimos en una camioneta que es del del tours podríamos decir entonces es como un poquito un poquito complicado decir miren, pare acá ¿va? por eso es que no se nos ha dado la oportunidad pero sí tenemos muchos pero muchos suscriptores por esta área acá este es el el parque de las palapas desde aquí empezaría aquí es donde viene a comer y a beber la gente acá hay todo tipo de de lugares ¿verdad? ahí sí que según el gusto de cada uno ¿verdad? hay mucha gente que prefiere beber pues ahí están los lugares exclusivos muy bonitos y a precios también acá aclarando de que acá en el parque de las palapas es el lugar donde pueden encontrar comida lo más barato que se pueda a comparación de otros lugares hay comida de 30 a 50 hasta 70 pesos ¿verdad? en cambio en otros lugares solo de 120 pesos para arriba miren qué bonito vamos a ver aquí estoy bien tranquilo grabando con mi móvil porque veo que hay muchas cámaras lo bonito acá también porque mucha gente estuvo comentando hoy no vayan allá es muy peligroso créanme que yo estoy viendo todo lo contrario policías en todos lados está el ejército también tranquilo miren ahí hay show música de todo de todo 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 gratis lo que me gusta son los payasos que se vienen acá vamos a ir para que vengan con la familia calidad ahorita este video lo estoy haciendo ya a las 10 de la noche y miren cómo está la gente lleno el lugar que ustedes están viendo acá en sus pantallas es donde vienen a comer acá hay servicio de canto en vivo verdad totalmente gratis está el famoso lugar de los elotes también pero se llena de gente acá hay licores artesanales hay licuados solo que licuados acá le dicen batidos en gran parte de Guatemala pues también así le dicen espero estén disfrutando estos videos acá con Pimpochito Pimpocho el perdido Pimpocho el que siempre va a Cancún no siempre les contaré la razón por el cual me vine para acá porque tuve este año bien cargado de trabajo también me pasaron unas cosas pero bien difícil me costó mucho superarlas y ahora ya lo tiene acá en mano yucateca se llama la mía se llama caribeña caribeña que rico probalo ve a la gran me gusta está bien buena ¿tú? yo ahorita estoy lleno por el momento muchas gracias a la gran bueno entonces vamos a seguir disfrutando acá así es como está adornado acá el palacio de Cancún el clima para que sea el clima de confiar como todas las veces que venimos las veces que hemos venido está calientito salimos salimos a caminar y todo rico de confiar me trajes la ropa y ahora me estoy muriendo frío porque aquí está corriendo bastante aire y como que cae alguna lluvia esnita no me da tanto frío el agua está fría el viaje que el día de hoy realizamos acá en Focatour como ustedes ya saben nosotros estamos colaborando con ellos y pues aquí estamos ella es Michelle ¿de dónde nos visita Michelle? de Londres de Guatemala de Guatemala guachu 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 si esta es la primera noche que vamos a pasar aquí en Cancún ¿cómo lo está pasando usted? super genial está padre y es un milagro que está hablando español porque ves que le están enseñando unas palabritas está platicando lo poco que sabe lo poco que sabe ¿su mamá sí? sí entonces ya el día de hoy vino a comer quesadillas ya la noche vamos a comer quesadillas y también las marquesitas en el país donde usted vive come marquesitas no no se come no se come marquesitas no se come marquesitas ni quesadillas ajá ahora ya probó sí pues está bien gracias 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 como estamos saliendo de acá con frío no yo estoy bien motivado con frío pero como me gusta más me gusta más este viaje pero en cuestión de clima me gusta el otro viaje sí sí pues entonces acá casi que solo con recetas se compra la medicina va a saber por qué será algunas algunas si las dan solo así es mejor sí pues recuerda que viene mucho turista y algunas pastillas o alguna medicina la usa para doble uso entonces es mejor bueno entonces me despido de este video con ustedes gracias por compartir ya estamos acá en nuestra primera noche y de seguro le estaremos llevando otros videos como nos hubiera encantado ir a la ciudad de México pero no tenemos aún la visa solo tenemos como un como un carnet pero podemos circular en todo el sur mexicano pero la idea es ir un día a Xochimilco creo que así se llama un lugar que yo lo he visto mucho en las telenovelas y primeramente yo pues estaremos por ahí nos vemos mi amor y te gusta estar más la otra vez vino Katy sola pero te gusta estar más sola o conmigo pues y 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 ¡Suscríbete!